Se realizaron varias comisiones a distintas provincias donde se pudieron contar con informaciones con respecto a pasos fronterizos, con respecto al entorno familiar de esta persona, el familiar directo que tiene en domicilio en la provincia de Buenos Aires. Con estas informaciones también se logró obtener también números de teléfonos también que fueron claves para el avance de la investigación. También pudimos contactar que hasta ese entonces esta persona no estaba en alerta roja. Alerta roja significa que tenga un pedido de captura internacional. Es así que con los datos que pudimos lograr obtener se pudo involucrarlo, o sea, involucrarlo como en la alerta roja y que tenga una captura internacional. El juez realizó tratativas para ofrecer recompensa con respecto a cualquier información sobre esta persona. De la investigación se pudo obtener que esta persona tiene familiares como ser esposas e hijos en Paraguay y que se encontraba en tal país residiendo. Es así que hicimos contactos con la policía de Interpol de dicho país. Se intercambiaron informaciones. Se trabajó en forma conjunta con el subcomisario Martínez, que está a cargo de lo que es la recaptura internacional. Que informaciones que tuvieron su fruto el día de ayer en horas de la mañana donde interceptaron a esta persona que conducía una camioneta, una Foreco Sport y se procedió a la captura del mismo. Contaba con una documentación DNI argentino, pero con otra identidad. Así que se pudo establecer posteriormente que se trata de la persona buscada que se había fugado de esta ciudad en el año 2003. Está detenida en Paraguay y oportunamente se está viendo que lo va a determinar la justicia del Paraguay si va a ser extraditado o va a ser expulsado. Eso lo va a determinar la justicia. Y concluimos un trabajo de tantos años, como decíamos hoy, un trabajo invisible muchas veces, de tantas comisiones y de ahí vueltas, que uno por ahí no consigue el resultado que busca. Es la lógica de este tipo de trabajo, el trabajo de la gente de investigaciones. También el esfuerzo, el cansancio de la familia, digamos, que a través de tantos años, son más de 19 años, con los que vienen con esta lucha. Y como decías, estamos hablando de uno de los delincuentes más buscados del país. Esto fue en su momento un doble homicidio en la ciudad, en la localidad de Zaspeña, sumamente aberrante, con el pasar de los años y con esta lógica de trabajo en conjunto con distintas instituciones, distintas policías a través de lo largo de nuestro territorio. Y el trabajo también con Interpol es que se logra dar mediante una serie de investigaciones, una serie de datos, finalmente y con otra identidad, podemos hablar de que hoy, después de 19 años, se logra capturarlo. Ahora veremos qué decide finalmente la justicia. En principio, él tiene que agotar su condena. Tendríamos que remontarnos al momento de la fuga. Fue qué tiempo había pasado. Y eso va a continuar y veremos distintos agravantes también, si existen en el medio o demás, que ya lo determinará, una vez que esté acá, la justicia.